Un año cumplió la denominada Ley Papito Corazón, formalmente conocida también como la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de las Deudas por Pensión de Alimentos. Una ayuda importante para los miles de niños y niñas de nuestro país que, producto de diversos motivos, sus padres han dejado de pagar las pensiones alimenticias. Hay que destacar también que quienes se encuentran en estos registros de deuda son tanto hombres como mujeres. En su mayoría, hombres que han cesado, por ejemplo, sus responsabilidades como padres y al no preocuparse por la mantención alimentaria de sus hijos, es que obviamente las familias, en este caso las madres, son quienes realizan este tipo de denuncias. A nivel regional, la Ceremi de la Mujer y también junto con la Ceremi de Derechos Humanos han desplegado también diversos esfuerzos, entregando información también en grupos de mujeres, en centros de madres, principalmente con respecto a cómo deben realizar este proceso. Con respecto al año ya que se cumple de la puesta en marcha de esta ley, la Ceremi de Derechos Humanos Paula Gutiérrez Buenchuileo hizo un llamado a las mujeres, pero también a esos, en pequeños casos también, hombres quienes han hecho cargo de sus hijos a seguir formalizando a quienes no han continuado con el pago de las deudas, en este caso por la pensión alimenticia de su hijo. Revisemos también este llamado que hizo la Ceremi de Derechos Humanos de la región de Valparaíso. A un año de la implementación de la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo por Deudas de Pensiones de Alimentos, queremos hacer un llamado para que las personas puedan formalizar estas deudas ante tribunales de familia, ya que niños, niñas y adolescentes tienen derecho a estos recursos económicos con el objeto de poder desarrollarse y generar la mantención correspondiente. Con respecto a esta estrategia, con lo que es la Ley de Responsabilidad Parental y que se suma también al registro de deudores de pensión de alimenticias, lo que se hace es crear instrumentos para que los padres quienes no han pagado su pensión alimenticia lo hagan dentro del menor plazo posible. Incluso, por ejemplo, quienes hacen todo este trámite es el Estado por medio del Poder Judicial, o principalmente los tribunales de familia son quienes realizan una investigación a los patrimonios de las personas que no han pagado sus pensiones de alimento. En algunos casos, incluso, por ejemplo, se han registrado algunas medidas en donde imposibilitan poder actualizar o renovar algunos documentos si es que mantienen deudas, como también se hace la retención al momento de hacer lo que es en el servicio de puestos internos, las retenciones durante cada año con los respectivos formularios que se hacen, son diversos mecanismos en donde entonces el Estado por medio de los tribunales de familia hacen una investigación de las arcas personales de cada uno de los patrimonios y en donde se retiran algunos recursos para ir destinados al pago de alimento de sus hijos. Que comentó también la Ceremi con respecto a esta puesta en marcha, revisemos sus palabras. Junto a la Ceremi de la Mujer y Queda de Género, hemos recorrido diversas comunas de la región de Valparaíso entregando información sobre esta ley y sobre el Registro Nacional de Debrero de Pensiones de Alimento con el objeto de que las personas puedan obtener información sobre los mecanismos disponibles, pero también para recoger inquietudes y dudas sobre estos mecanismos y cómo el Estado puede seguir aportando a que haya efectivamente pago de las pensiones de alimento. Hay que destacar también que el no pago de la pensión de alimento es una violencia económica también, en muchos casos a las madres quienes tienen que recurrir a diversas instancias trabajando más de la cuenta para poder entregar una alimentación como corresponde a sus hijos o también incluso pagando algunos artículos en materiales para el colegio, vestimenta, entre otros bienes o servicios también que requiere cada uno de los niños. Es por eso que también manifestó que esto es un abandono directo por parte de los padres al no pagar la pensión alimenticia y es una responsabilidad que obviamente tienen que cumplir y en este caso al no hacerlo es que llevan a cabo esta importante ley en donde es el Estado quien protege a los menores realizando la respectiva investigación para hacerse cargo de que estos dineros sean entregados a la madre o también en algunos casos a los padres. Revisemos también más declaraciones entregadas por la Ceremi de Derechos Humanos de la región de Valparaíso. Recordamos que el no pago de las pensiones de alimentos es una forma de violencia económica contra las mujeres, que son las principales cuidadoras, también una expresión de abandono parental. Por ello como gobierno nos hemos puesto como prioridad en avanzar en la institucionalidad, mejorando su implementación, por ejemplo invirtiendo 11 mil millones de pesos para contratación de funcionarios en tribunales de familia. Con respecto a este primer año de la puesta en marcha de esta ley, la ministra de la Mujer también hizo un balance con respecto a las cifras, manifestando de que los registros daban cuenta de una suma millonaria superior a los 800 mil millones de pesos y de los cuales ya 300 mil millones han sido pagados. Queda un número importante, por eso es que registraban también los llamados a las mujeres, en este caso de toda la provincia de San Antonio, de las comunas, a que si es que están viviendo este tipo de violencia económica o los niños, por ejemplo, no tienen contacto con sus padres, a que se coloquen en contacto con los diversos centros de ayuda a la mujer, con el Poder Judicial o con el Tribunal de Familia respectivamente, en donde pueden realizar esta denuncia. Lo importante es que ya se registre por lo menos una deuda impaga de la pensión de alimentos y es ahí en donde las mujeres pueden dar aviso. Una instancia también, pueden dejar notificaciones en las comisarías de carabineros con respecto al no pago de estas deudas y son algunos de los antecedentes, por ejemplo, que dan cuenta del no pago, algún número de boleta, por ejemplo, de las cuentas bancarias, en donde en alguna oportunidad quizás se hizo algún depósito, ahí también va a tener un registro de que estas deudas continúan impagas y ahí va continuando, por ejemplo, con una serie de antecedentes de pruebas que van a avalar, por ejemplo, su situación y en donde uno de los padres, ya sea la madre o el padre, no se está haciendo responsable de esta ley. Así que el llamado de las autoridades era a seguir formalizando este tipo de situaciones para no vulnerar más a las y los menores de nuestro país. Es la información que teníamos. Volvemos a los estudios de Canal 2 y de Radio Chilena FM.